El miércoles 29 de noviembre trae un calendario lleno de noticias, así que vamos a verlo. A las 7 saldrá el indicador de consumo suizo VC de octubre. El índice aumentó durante los últimos tres meses y ahora se encuentra en su nivel más alto desde principio de 2016. Los préstamos netos a individuos del Reino Unido de octubre siguen a las 9.30. Los préstamos continuaron creciendo en septiembre, pero a un ritmo ligeramente más lento que 5.700 millones de libras el mes anterior. A la 1 saldrá la estimación preliminar del IPC alemán de noviembre. La inflación anual subió ligeramente en octubre, habiéndose mantenido en 1,8% en los dos meses previos. A la 1.30 saldrá la segunda lectura del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. La estimación preliminar muestra un sólido crecimiento anualizado de 3% y la cifra podría revisarse en la alza. El director del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dará un discurso a las 2 sobre el tema de la revisión de mercados justos y efectivos. A las 3, la presidenta de la Fed, Janet Yeeim, va a testificar sobre los panoramas económicos de Estados Unidos ante el Comité Económico Conjunto del Congreso. Las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos de octubre saldrán al mismo tiempo. Las ventas se mantuvieron sin cambios en septiembre tras una caída de dos meses. La Fed publicará su último libro, Beige a las 7, que es de interés mientras se acerca la reunión de diciembre, donde se espera que traiga un aumento en las tasas. La producción industrial de Japón de octubre saldrá a las 11.50. La producción cayó en septiembre, revirtiendo parcialmente un fuerte aumento de 2% el mes anterior. La confianza empresarial ANZ de Nueva Zelanda de noviembre saldrá a la medianoche. El índice perdió más de 10 puntos en octubre, cayendo por debajo de cero por primera vez en dos años. La confianza del consumidor GFK del Reino Unido de noviembre saldrá un minuto después. La confianza cayó ligeramente en octubre, aunque la caída estuvo en línea con las estimaciones. Dos comunicados de prensa sobre la economía australiana de octubre siguen a las 2.30, incluyendo las aprobaciones de construcción. Los datos de septiembre sorprendieron al alza, registrando el crecimiento más fuerte en cuatro meses. Sin embargo, el crédito del sector privado creció a un ritmo ligeramente más lento que el aumento de 5% registrado en agosto. El PMI chino de noviembre saldrá a la una. El PMI manufacturero de septiembre y octubre se mantienen en el territorio positivo. La construcción de viviendas de Japón de octubre saldrá a las 5. Los inicios de viviendas disminuyeron en los últimos tres meses y la caída de septiembre fue la más fuerte en dos años. Ustedes vieron el calendario económico del miércoles. Volveremos con los comunicados del jueves. Más información en J Nein. Gracias por ver el video.